Vale, antes de empezar, quiero recordar, como hago en todos los vídeos, este es el segundo de noticias, que mi canal no es de noticias, pero siempre me ha gustado opinar, siempre me ha gustado el tema de noticias, tema de actualidad, y he decidido hacer una sección exclusiva solamente para noticias que vea interesantes, que quiera comentar algo por encima, algo de actualidad, política, lo que sea. Me van a llover hostias por todos los sitios, pero nada, si os gusta, pues, quedaros por aquí, simplemente decir eso. ¿De qué voy a hablar hoy? La OMS está cagao. ¿Están cagaos? Y normal, por si no lo sabéis, hoy es 20, esto se va a publicar a las 12, o sea, día 21, día que se abre todo, al menos en España. Y sinceramente es normal que tengan miedo, por el simple hecho de que la pandemia en muchísimos sitios se está reabriendo todo, se está básicamente normalizando, cuando la pandemia real en el mundo se está acelerando, ayer no, pasado, 150.000 nuevos casos, algunos en el continente africano, otros en el sur de Asia, Oriente Medio y demás. ¿Eso quiere decir que la pandemia está solucionada? Pues no. Pues no. Y es normal. Y es normal. La gente está harta. Está harta de quedarse en casa. Y es totalmente comprensible. Si a ti te obligan a quedarte en casa, lo primero que vas a pensar es, ¿y por qué cojones me voy a quedar en casa si Federico no lo está haciendo? Si el abuelo de no sé quién lo he visto saliendo al garaje, si Pepe Don Palomos se ha ido al huerto, si no sé quién se ha ido a no sé dónde. Y es normal. Desgraciadamente, el ser humano es la ruina, no, lo siguiente. Pero no se puede hacer relativamente nada. Luego, tema países, tema política. Están deseosos de abrir la sociedad y la economía y es normal. La gente quiere ganar dinero, la gente quiere salir a la calle. Hay gente que le da igual a la pandemia. Yo he escuchado, gente, que el virus por un oído le entra y por otro le sale. Le da totalmente igual. Aunque sepan que el virus se sigue propagando rápidamente. Sigue siendo mortal. No en un porcentaje súper elevado, pero sigue siendo mortal. La mayoría de gente sigue siendo contagiable. O sea, hicieron un estudio, empezaron a hacer pruebas a un montón de gente. Nadie. Un porcentaje minúsculo es inmune. La gente, desgraciadamente, no funciona. No funciona como piña. Ni haciendo llamamientos. Y fíjate. Sí que habría que hacer un llamamiento a todos los países y a todas las personas que simplemente tengan una vigilancia extrema. Pero no es tan fácil, desgraciadamente. Habría que continuar la distancia de seguridad. Y aunque esté hecho, la gente se lo pasa por donde ya me sé. Tendrían que quedarse en casa si están enfermos. Si tosen mucho. Si estornudan mucho. No, pero es que también puede ser alergia. Ya, pero si tienes encima de todo fiebre, pues eso ya no es una alergia. Cubrirse la nariz y boca cuando tosas. Hay poca gente que haga eso. Usar mascarilla cuando sea apropiado. Seguir limpiándose las manos, echarse alcohol, higiénico, sí, bueno, más o menos. Cosas lógicas. Seguir pidiendo a todos los países que se centren en lo básico. Encontrar, aislar, probar y cuidar. Es fácil decirlo. Difícil completarlo. Eso lo sabemos todos. Pero o lo haces. O se hace. O todos vamos al mismo saco. Es una putada. Es una putada el saber que no podemos hacer nada. Porque no podemos hacer nada realmente. ¿Qué vamos a hacer? Una manifestación. No miro a nadie. Vox. Vox. Podemos. El... No, el PP creo que no... No, es verdad. El PP se desvínculo por completo. Eh... Gente... Con... Lo de Estados Unidos. En España. Gente amenazando... Un poco a... Ambos bandos. Quien me conozca... Sabe lo que opino políticamente. Y también sabe... Que... La política de este país es una mierda. Y da igual. Derecho o izquierda. Todos son iguales. Ni el socialismo... Está en socialismo. Ni el populismo. Está en populismo. Todo es igual. Desgraciadamente. También deberían rastrear y poner en cuarentena a cada contacto y los que hayan mantenido una distancia social cercana con esa persona. ¿Se va a hacer? No. Y sobre todo... Tener cuidado. Porque los más vulnerables van a ser los que más sufran. ¿Qué quiere decir eso? Ancianos. Niños. Personas con asma. Personas en general que tengan problemas respiratorios. Esa gente... Tiene posibilidad de sobrevivir y eso lo sabemos. Pero también sabemos que va a ser de las personas que más van a estar. Con un peligro. Hay que tener cuidado. Hay que cuidar a los nuestros. Sobre todo eso. Cuidar a los nuestros. Simple lógica y nadie lo va a hacer bien. Siempre. También hay que tener en cuenta que esto no es de riquezas o pobrezas. Aquí no el más pobre va a morir y el más rico va a sobrevivir. No. Esto ataca a todo el mundo por igual. Da igual lo que seas. Da igual que seas rey. Da igual que seas noble. Da igual que seas conde. Da igual... Eso da igual. Si te toca, te toca. Quizá por tu dinero puedas permitirte unos tratos mejores. Pero eso no te va a salvar. Porque no te va a salvar. Al menos si estás en España tienes que recordar que sanidad privada, sanidad pública, los médicos siguen siendo los mismos. Tú haces oposición y te pueden mandar a la pública como te pueden mandar a la privada. Eso se sabe, de hecho. Y da igual. O sea, enfermedades graves que puedas tener aparte te pueden provocar la muerte. Así que hay que tener cuidado. Hoy, hoy, día 20, es el día mundial de los refugiados. Es un día triste. Un mes triste. Un año triste. Por el simple hecho de que, aparte de correr riesgos nosotros, si vienen, mucha gente ahora, entre los que han perdido el trabajo por la situación, los que han perdido familia, los que han venido sin saber, un montón de gente va a morir. O sea, por virus, comida, agua, mar, y van a morir, desgraciadamente. Y es que hay que tener en cuenta que, joder, el porcentaje de desplazamientos en plan de refugiados es muy alto. Muy alto. Hay países que incluso han aprovechado el tema de la pandemia para atacar más fuerte. Y eso no lo digo yo. Lo podéis buscar. Hace mes o mes y medio hubo ataques fuertes. Y da miedo. Y es un peligro muy real, pero que muy poca gente lo está teniendo presente. Pues la transmisión realmente es muy extensa. Que sí, tampoco hay que generalizar sobre el COVID y demás. ¿Vale? Con el tema de los refugiados por el simple hecho de que por ser refugiado y venir de un país de por ahí no quiere decir que vaya a tener el virus. Pero hay que tener cuidado. Mucho. Ahora sí que sí. Hay que compartir también toda la información posible para prevenir, detectar y responder rápido. No nos vale detectar al primero mes y medio tarde o dos meses tarde, como se dice por ahí. No, eso no vale. Hay que hacerlo lo antes posible. Por el simple hecho de que ya no son ellos, ya no somos nosotros. Es todo. Pues hay que recordar que no es la primera pandemia que la humanidad pasa. Pero posiblemente es la primera que gente como yo y mucha gente más que verá esto haya pasado en su vida. Lobo, pero es que el ébola... El ébola no es ni un cuarto de esto. Bueno, pues el ébola realmente lo bueno que tenía, entre comillas, ya sabéis, justo era eso. Que la transmisión la tenías que ver, la tenías que notar. Y esto no, esto es mucho más sencillo de contagiarse. En fin. Ya ha dado un poco por culo. Así que... Nada. Si os ha gustado, like. Suscribiros. Y muchas gracias por escucharme. Un lobo libre. En un mundo enjaulado.